Música 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 Ese booty, 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 paso tarde, ese booty, 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 booty. Cuando estoy contigo empiezo a activar, ese pipi lente empiezo a activar, así que bebe lento mientras sudan, ese booty muébelo, 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 ese booty, muébelo, muébelo. Avísame, si te quedas o te vienes, permítame, vacila todo lo que tienes, motivame, que tu booty entretienes, mas nadie lo tiene, como lo mantienes. Avísame, si te quedas o te vienes, permítame, vacila todo lo que tienes, motivame, que tu booty entretienes, mas nadie lo tiene, como lo mantienes. Ese booty, 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 booty Así que mueve ese pingue, booty Mueve ese booty, 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 booty Paso tarde ese booty, 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 booty Cuando estoy contigo empiezo a activar Ese pipí lento empiezo a activar Así que mueve lento mientras sudan Ese booty, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, ese booty Muévelo, muévelo Ella se pega bien duro, así se lo asomo Y le agarro la cintura Cuando la domo y no se deja tocar Pero se deja guayar, suavecita y despacio Todita suda, ella se pega bien duro Así se lo asomo y le agarro la cintura Cuando la domo y no se deja tocar Pero se deja guayar, suavecita y despacio Todita suda Paso tarde ese booty, 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 booty Así que mueve ese pingue booty, 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 booty Mueve ese booty, 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 booty Paso tarde ese booty, 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 booty Cuando estoy contigo, buen veloz, contigo, buen veloz, contigo, buen veloz, contigo Ángel Guerras, la mejor categoría, el filósofo, Danny Baby, DJ Ya tú sabes, Nuruyol Music, Music, Music Contigo en tu vida son los prodigios musicales